Sentimos nosotros que no podemos trabajar, pero lo tenemos que hacer porque ya CEPIC nos está pidiendo que las escuelas estén abiertas y que los niños también estén obteniendo clases, pero vamos a abrir, vamos a abrir, si Dios quiere ya el miércoles y jueves tendremos a los niños aquí, en las condiciones en las que estemos. A las autoridades, a la CEPIC que nos manden tan siquiera un velador porque la verdad nosotros todos los años sufrimos de robo, pero ahora este año sí fue el fatal. Gracias por ver el video.